Doctor Panda, comience ya la diversión. Hola, Doctor Panda. ¿Qué serás hoy? Oh, hola a todos. Hoy soy un detective. Intento resolver un misterio. ¿Qué misterio? El misterio del toto perdido. Veamos si podemos encontrar algunas pistas. Miren, huellas. Debo estar en la dirección correcta. ¿Dónde podría estar? ¡Ahí estás! ¿Estás listo para ser un detective, toto? ¡Sí! ¡Excelente! Llevaremos nuestra tableta para poder tomar fotos y tomar notas. Ahora solo necesitamos un misterio que resolver. ¡Mu! ¡Oh, no! ¡No! ¿Mu? ¿Cuál es el problema? ¡Ay, Doctor Panda! ¡Algo terrible sucedió! ¡Mis zanahorias están perdidas! ¡Ay, por favor, venga rápido! ¡No te preocupes, Mu! ¡Toto y yo resolveremos tu misterio! ¡Recogí mis zanahorias esta mañana y miren! Mmm... ¿Por qué desaparecerían las zanahorias? ¡Ay, no lo sé! ¿Estás segura que no te las comiste en el desayuno? Mmm... Comí huevos en el desayuno. ¡Huevos! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Tal vez alguien las tomó! ¡No lo creo! ¿Qué pudo haberlas tomado? ¿Alguien a quien le gusten las zanahorias? ¡Yo creo! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Jun! ¡Ella ama las zanahorias! Pero Jun no las tomaría sin primero preguntar. Ya sabes, Mu. Algunas veces las cosas resultan un poco... diferentes de cómo las vemos al principio. Pudo haber pasado cualquier cosa. ¡Ah! ¡Tal vez las canastas tengan huecos! ¡No hay huecos! ¿Hay algo más que se haya perdido en la granja? ¡No lo sé! Estaba en camino a recoger algunas manzanas cuando vi que... ¡Oh! ¡Mis manzanas! ¡No! ¡No mis manzanas también! ¡Iba a ser mi pay especial de manzana! ¿Estás seguro de que no hay ningún ladrón, Dr. Panda? ¡Absolutamente! Este ladrón tendría que ser muy alto para alcanzar todo ahí. ¡Olette! ¡Ella podría alcanzar con su trompa! ¡Pero Olette no las tomaría! ¡Ella jamás robaría tus manzanas! ¡Sí! ¡Algo más debe estar pasando! Entonces, Mu, ¿cuándo fue la última vez que viste las manzanas? ¡Ah! Creo que ayer. ¡Ah! ¡Ayer! Tal vez las manzanas se volaron del árbol por la tormenta. ¡Pero no hubo ninguna tormenta! ¡Bien! ¡Ah! ¡Tal vez ya recolectaste las manzanas y las olvidaste! ¡No te preocupes, Mu! ¡Resolveremos este misterio juntos! ¡Ajá! ¡Miren, miren! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es una huella! Bueno, pero ¿de quién es la huella? ¡Aún no lo sé! ¡Pero estoy seguro de que las cosas no son lo que parecen! ¡Oh! ¡Ay, no! Quienquiera que sea el ladrón, aún debe estar en la granja. Primero las zanahorias, después las manzanas. ¡Ah! ¿Dónde más hay comida? ¡Ah! ¡La cocina! Al menos mis panecillos aún están aquí. Los hice especialmente porque son mis favoritos. ¡Bien! Todo sigue justo aquí. ¡Oh! ¡Mis panecillos! ¡Mu! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Toda mi comida se fue! ¡Aquí justo frente a nuestras narices! El ladrón tiene un gran apetito para querérselo comer todo. ¿Alguien como Juta? Eso es ridículo, Mu. Bueno, entonces debe ser Bip. Es rápido y de hecho un poco rebelde. A Bip le gusta meterse en problemas, pero no es un ladrón. A veces las cosas no son lo que parecen. ¿Recuerdas, Mu? ¡Ah! ¡Una pluma! ¡Otra pista! ¡Hay que ver lo que tenemos! Primero, había canastas vacías de zanahorias. Después, unas huellas extrañas en el huerto. Y ahora, una pluma en la cocina. Hmm. No te preocupes, Mu. Resolveremos este misterio juntos. ¿Escuchaste lo mismo que yo? Resolveremos este misterio juntos. ¿Ya fuiste a ver a las gallinas hoy, Mu? ¡Mis gallinas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Alguien se llevó a todas mis hermosas gallinas! Recuerda que las cosas pueden ser muy diferentes a lo que parecen. Tal vez las gallinas salieron a pasear. De verdad, espero que estén bien. ¡Ah, ya sé! Pondremos una trampa para atrapar al ladrón. ¡Oh! Esto es lo que haremos. Amarraremos una barra de chocolate a la cámara con una cuerda y tomaremos una fotografía de quien sea que tome el chocolate. Todo lo que tenemos que hacer es... Esperar. ¡Oh! ¡Creo que funcionó! ¡Oh! ¡Son muy rápidos, Dr. Panda! ¡Es momento de saberlo! ¡Oh! ¡Esas son mis gallinas! Pero, ¿por qué mis gallinas querrían robar mi comida? Sí, yo las alimento muy bien. Déjame averiguarlo. Pero, debe haber una muy buena razón. Hmm. ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¿Ustedes hicieron todo esto? ¿Para mí? ¡Papá! ¡Ay! ¡Mis dulces pequeñas! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Mu! ¡Es hora que disfrutes el regalo especial que las gallinas te hicieron! ¡Entonces! ¡No hubo ladrón después de todo! Tenías razón, Dr. Panda. Las cosas pueden ser diferentes de lo que parecen. ¡Ay! ¡Gracias por ayudarme hoy! ¡Y gracias a ti, Toto! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Quédate ahí quieto, Toto! ¡Ey! ¡Esa es una fotografía linda! Debería ser fotógrafo, Dr. Panda. Bueno, esa es una aventura para otro día. ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Dr. Panda! ¿Qué serás hoy? ¡Oh! ¡Hola a todos! Miren lo que tengo aquí. Esto es un detector de metales. Un detector de metales es lo que usas para encontrar tesoros. ¡Tesoros! Hoy voy a buscar tesoros con Jupa. ¿Quieren que les muestre cómo funciona? ¡Sí! Ok. Primero lo encendemos. Ahora, Toto, esconde mis llaves mientras cuento hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, vamos a buscar esas llaves. ¡Uy! ¡Las escondiste bien, Toto! Creo que las encontré. Están en tu caparazón. ¡Vamos! Ok, Dr. Panda. ¡Listo para cazar tesoros! ¿Dónde está el mapa del tesoro? No tenemos ningún mapa del tesoro, Jupa. ¿Pero cómo encontraremos tesoros enterrados sin un mapa? ¡Ah! ¡Fácil! Buscaremos en todo el parque con el detector de metales. ¿Todo el parque? ¡Sí! ¡Hay que hacerlo! Ok. Ahora, podría tomar algo de tiempo antes de encontrar un tesoro. ¡Tesoro! Eso fue rápido. ¡Oh! ¡Un aro! ¡Encontramos un aro! ¡Vamos a ser muy ricos! Aún no somos ricos, Jupa. Es solo la parte de un llavero. ¿Quieres decir que esto no es parte de un tesoro? No. Lo siento. Ok. Sigamos buscando. ¡Cuidado! ¿Estás bien? Es difícil manejar esta cosa. ¡Guau! Esa bicicleta se ve muy cool, Mu. Esta no es una bicicleta ordinaria. Es mi carrito móvil de paletas. Mmm. Son paletas. Yo quiero cuatro, por favor. ¡Aún no! No puedes. No están congeladas. Pero pasa después. Pues. Ok. Continuemos buscando ese tesoro. En sus marcas, listos a cazar. ¡Gracias! ¡Una paleta de plátano, por favor! ¡Oh! Lo siento, Bip. Las paletas no se han congelado aún. Necesito arreglar la máquina. Pero tengo estos volantes que entregar. ¡Oye! ¡Qué inteligente! Tener el mapa aquí, así todos pueden encontrarte. Oye, ¿sabes qué? ¡Los voy a entregar por ti! ¿Lo harías? ¡Ay, gracias, Bip! Y cuando termines, puedes comerte todas las paletas que quieras. ¡Tenemos un trato! Todo lo que hemos encontrado es basura inservible. ¿Y si no encontramos ningún tesoro en este parque? ¡Pero la búsqueda es demasiado divertida! ¡Toma! ¡Inténtalo tú! Oye, Ziggy. ¿Qué pasa? ¡Me alergia! ¡Eso es todo! Cada año es lo mismo. Ojos llorosos, cosquilleo... y muchos... ¡Mis volantes! Esto sería más fácil si tuviéramos un mapa del tesoro. Los mapas no aparecen por arte de magia, Jupa. ¡Ah! ¡Doctor Panda! ¡Es un mapa! ¡Es un mapa del tesoro! ¡Oh! ¡Déjame ver! ¡Mire! ¡La X marca el lugar! ¡Oh! ¡Eso está cerca de la piscina! ¡Vayamos! ¿Cuánto tiempo más va a tardar esto? Solo trata de mantenerte calmado, Ziggy. Estoy segura que Moo arreglará la máquina pronto. ¡Aquí es! ¡La X marca el lugar! ¡Moo, debes mover tu carrito de paletas! ¿No ves que estoy ocupada? Pero aquí es donde se encuentra enterrado el tesoro. ¿Tesoro? Sí. De acuerdo con mi mapa del tesoro, este es... ¡Esperen! ¿En dónde obtuvieron todos sus mapas del tesoro? Creo que no es un mapa del tesoro, Jupa. ¡Es un volante del carro de paletas de nuestra amiga Moo! ¡Oh! ¡Quiero cuatro, por favor! ¡Ay! ¡Creo que no habrá paletas hoy! ¡La máquina no sirve! ¡No! ¡Es una pena! ¡Yo lo puedo arreglar todo! Sí, sí. Parece que hacen falta... partes. ¡Oh, no! ¿Qué partes faltan? Bueno, necesitamos una tuerca, un perno, un pin, un aro y unos tornillos. ¡Moo! ¡Se deben haber caído cuando venía hacia acá! ¡Y no tengo ninguna refacción! ¿Qué sucede, Toto? ¡Oye, sí! ¿Crees que nuestro tesoro puede ayudar? ¡Pero esas cosas no son las refacciones de mi máquina! ¡No! ¡Pero podemos ver si encajan! ¡No perdemos nada intentando, ¿cierto? ¡Es un buen punto! ¡Sí! ¡Prensos, marcas! ¡Listos a arreglar! Necesito un aro. ¡Un aro! ¡Perfecto! Ahora necesito un pin. ¡Pasador! ¡Oh! ¡Te puede servir este broche! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Vamos a probarlo! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Hurra! ¡Hay paletas para todos! ¡Sí! ¡Tus paletas saben deliciosas, Moo! ¡Sí! ¡Gracias a todos! ¡Doctor Panda! ¡Tal vez la próxima vez podamos buscar tesoros en un barco! ¡Usted sabe! ¡Como piratas! ¡Bueno! ¡Esa es una aventura para otro día! ¡Adiós a todos! ¿Qué es lo que serás hoy? ¡Oh, ya sé! ¡Serás un oficial de policía! ¡Casi! ¡Hoy seré un oficial de tránsito! ¡Oh! ¡Eso suena muy importante! ¡Sí! ¡Es muy importante! El oficial de tránsito se asegura que los autos, camiones y la gente conduzcan con cuidado en las calles. ¡Sí! Y aquí tengo algo que me ayuda. ¡Oh! ¡Hola, Toto! ¿Quieres practicar las cuatro señales de tránsito? Ajá. Ok, entonces... ¡Alto! Escucha. Mira. Y sigue. ¡Excelente! ¡Oh! ¡Y ya es hora de irnos! ¡Sí! ¿Qué, Toto? ¿Recuerdas las cuatro señales importantes? Ajá. ¿Alto? ¡Alto! Escucha. Mira. Y sigue. ¡Sigue! ¡Oigan! ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos, Bip! Tu turno, Jupa. Los veré una vez que regrese. Tengo que ir a recoger algunos materiales. ¡Bien! ¡Te veo luego! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué está pasando? ¡Te diré lo que está pasando! ¡Mis gallinas están por todas partes! ¡Eso es lo que está pasando! ¡Muu! ¡Ah! ¡Creo que tenemos un problema aquí! ¡Muu! ¡Mis pobres gallinas! ¡Esto es terrible, Dr. Panda! ¡Ayúdeme a traerlas! ¡Me encantaría ayudarte, Mu! ¡Pero alguien debe mantener orden en el cruce! ¡Ay! ¡Yo puedo encargarme de eso! ¡Gracias, Mei Mei! ¡Pero no sabes las cuatro señales de tránsito! ¡Pues enséñeme! ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Rápido, Dr. Panda! ¡Tenemos que traer a mis gallinas de vuelta! ¡Ok! ¡Pon atención! ¡Tienes que usar alto, escucha, mira y sigue! ¡Lo tengo! ¡Ay! ¡Rápido, Dr. Panda! ¡Mis gallinas están volviendo locas! ¿Estás segura que sí podrás, Mei Mei? ¡Toto se quedará aquí para ayudar! ¡Él ya conoce las cuatro señales de tránsito! ¡Sí! ¡No se preocupe! ¡Estaré muy bien! ¡Dr. Panda! ¡Ah! ¡No te olvides de las señales! ¡Muy bien! ¡Veamos! ¡Lo recuerdo! ¡Era alto, escucha, mira y sigue! ¡Perfecto! ¡Y ahora más rápido! ¡Alto, escucha, mira y sigue! ¡Alto, escucha, mira y sigue! ¡Alto, escucha, mira y sigue! ¡Oh! ¡Es muy parecido a un baile! ¡Y esa es la idea! ¡Un baile! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡On! ¡On! ¡Oh! ¡Oh! ¡Inventa un nuevo baile! ¿Ah? ¿Pero qué es lo que hace? ¿Me dice que me detenga o que siga? ¡No! ¡No lo sé! ¿Qué sucede aquí? Eso no es lo que el Dr. Panda estaba haciendo. ¡Siga! ¡No, espera! ¡Alto! ¡Ay, no! Ya son todas, Mu. Pero ahora necesito regresar a ser oficial de tránsito. ¡Wow! ¿Pero qué pasó? ¡Sí que es un terrible desastre! ¿Cómo vas a solucionar esto? Yo tiré los ladrillos. Lo siento mucho, Dr. Panda. De verdad no sé qué fue lo que hice mal. Yo sí. Meime hizo movimientos equivocados. En lugar de esto, hacía esto. No, 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 no. Era más como esto. No, no fue así. Fue algo así. Más bien así. Ah, no. Yo más bien creo que se movía algo así. Oh, ya veo. Con las señales de tránsito que te enseñé, hiciste un baile. Lo siento. Creí que lo controlaba. Además, hiciste que Hupa tirara sus ladrillos. Llevará mucho tiempo recogerlo todo. No si todos ayudamos. Y sé exactamente cómo lo haremos más deprisa. Meime, tú vas a ser la encargada de enseñarnos a bailar como debe ser. ¿Listos para bailar? Y un, dos, tres, cuatro. ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Tarán! ¡Sí! 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 ¡Adiós! Muchas gracias, doctor panda. ¡No! ¡Gracias a ti! Fue muy divertido. ¿No lo crees, Toto? Creo que llegó el momento de que yo me vaya. Adiós, Mei-Mei. ¡Guau, Toto! Pero qué buen movimiento. ¿Te gustaría bailar un poco más? Sí, sí. Bueno, esa será una aventura para otro día. Hola, Dr. Panda. ¿Qué es lo que será el día de hoy? Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy voy a ser un conductor de camión. ¡Sí! ¿A dónde irá? Bueno, primero voy a conducir directo a la granja de Mu para recoger un paquete. Y luego lo voy a llevar a casa de Leo en la montaña. Que se divierta. Ah, claro que sí. ¿Y dónde está Toto? ¿Qué es lo que tienes ahí, Toto? ¡Globo! Claro, lo voy a inflar por ti. Sí, pero lo haré después de que hayamos vuelto, porque podría volar muy lejos de la camioneta. Entonces, ¿estás listo para esta aventura? ¡Vámonos! Por fin llega, Dr. Panda. La orden de Leo está lista para irse. Y deseprisa, es un largo camino. No te preocupes, Mu. Entregaremos este paquete a tiempo. ¡Alto! ¡Tenga más cuidado! Hay huevos en la canasta. Si se rompen antes de llegar a casa de Leo, ya no servirán de nada. Oye, tal vez debamos proteger los huevos, ¿no crees? ¿Y cómo? ¿Tienes algunas almohadas viejas que me prestes? Y aún con todas. ¿Estas almohadas? ¿Estas almohadas? No se deben quebrar. ¿Por qué nos estamos moviendo así? Espero que la canasta no esté moviéndose mucho. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? Tengo que detener a Kupa antes de que los huevos se rompan. Kupa, basta. ¡Ah! ¡Hola, Dr. Panda! ¡Kupa, apaga la perforadora! ¡No puedo escucharlo! ¡Espere! ¡Déjeme apagar la perforadora! ¡Hola, Dr. Panda! Dígame, ¿qué es lo que lo trae por aquí ahora? ¡Jejeje! Voy a llevar una canasta con huevos a la casa de Leo. ¿Podrías dejar de trabajar hasta que pasemos? ¡Claro! ¡No hay problema! ¡Pero cuidado! ¡El camino se vuelve más rocoso cuando sube la montaña! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Te veré luego, Kupa! ¡Adiós! ¿Listo? ¡Y a... ¡Taladrén! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Creo que arrollamos una roca, Toto. ¡Ah! ¡Ew! Creo que los huevos están bien. ¡Ponchada! ¡Eh! ¡Sí! ¡Rueda ponchada! ¡Pero tú tranquilo! ¡La repararemos en muy poco tiempo! ¡Ya verás! ¡Primero, elevaremos el vehículo! ¡Ah! Utilizando esto. ¡Es un gato mecánico! ¡Eh! ¡Eh! Y ya después, retiramos el neumático del vehículo. ¡Oh! ¡Mira! ¡Un agujero! ¡Oh! ¡Pero lo cubriré usando esto y estará como nuevo! ¡Jeje! 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 ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Esto no es bueno, Totó! ¡Porque si paso por aquí! ¡Se me podría caer la canasta! ¡Ah! ¡Y ahora cómo voy a llegar a Casa de Leo! ¡Emm! ¡Debe haber algo en la camioneta que pueda ayudarme! ¡Globo! Lo siento, Toto. No es momento para jugar con tu globo ahora. ¡Ajá! Creo que ya sé cómo llevarle la canasta a Leo. ¡Guau! ¡Será mejor que crucemos el puente para avisarle a Leo que su entrega está por llegar! ¡Oh! ¡Hola, Dr. Panda! Me estaba preguntando a qué hora llegaría mi entrega. ¿Y en dónde está, por cierto? Ah, bueno. Como no pudimos cruzar usando la camioneta, entonces lo enviamos por el río. ¡Oh! ¡Pero qué buena idea, Dr. Panda! ¿Algún huevo se rompió? ¡No! Al parecer todos están perfectos. ¡Ah! ¡Mu se va a alegrar de escuchar eso! ¡Bien! ¡Es hora de romperlos! ¿Eh? ¡Así es! Es que voy a preparar huevos revueltos para desayunar. ¡Oh! ¿Por qué Toto y usted no se quedan aquí a desayunar conmigo? ¡Es una excelente idea! Pero, ¿dónde estará Toto? ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya entendí! ¿Con qué quieres nadar, eh? ¡Sí! Bueno, será una aventura para otro día. Pero, primero desayunaremos con Leo. ¡Sí! ¡Nos veremos dentro de poco! Hola, Dr. Panda. ¿Qué es lo que será el día de hoy? ¡Ah! ¡Hola a todos! ¡Oh! ¡Adivinen qué! El día de hoy voy a ser un entrenador personal. ¿Qué hace un entrenador personal? Bueno, Leo acaba de entrar a una carrera y lo voy a ayudar a prepararse para ganarla. ¡Hola, Leo! ¿Estás listo? ¡No! ¡No! ¡Es por eso que le pedí ayuda! ¡Ja! 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 ¡Quiero decir! ¿Estás listo para el entrenamiento? ¡Oh! ¡Eh! ¡Supongo que sí! ¡Sí! ¡Pero me falta un poco de práctica y voy a correr en contra de ellos dos! ¡Deberías estar practicando en vez de jugar con tu teléfono si quieres vencerme, Olet! De hecho, Bip, uso una aplicación que me ayuda a planear la carrera. Cuenta mis pasos y me dice qué camino tomar. ¡Hora de una última práctica! Trata de no meterte en mi camino. ¡No lo haré! ¡Porque estaré muy por delante de ti! ¡Ah! No te preocupes por lo que Bip y Olet van a hacer. Solo enfoquémonos en tu carrera, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Cualquiera de nosotros puede ganar! ¡Vamos, Leo! ¡Tenemos que empezar a entrenar! ¡Leo! ¡Espera! Trata de no usar toda tu energía tan rápido. No vayas muy rápido, ni tampoco muy lento. Trata de mantener un ritmo estable. ¡Ok! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Oye, no! ¡Ayuda! ¡Oh, tranquilo, Leo! Trata de voltearte sobre tu espalda. ¡Oh, así! ¡Exacto, así! ¡Ahora! Mantén tus brazos planos y empújate usando las piernas. ¡Excelente! ¡Lo hiciste! ¡Fácil! ¡Yo tengo un equilibrio perfecto! ¡Ja! Pero yo tengo estos tenis especiales con agarre perfecto. ¡Y he estado practicando esta barra toda la semana! ¡Ja, ja! ¡Eso es, Leo! ¡Trata de mantener un paso estable y enfócate en terminar la carrera! ¡Llegué primero! ¡No! ¡Yo llegué primero! ¡Toto! ¿Quién ganó? ¡Ah, no importa! Solo fue una práctica. Sí, pero llegué primero. ¡Doctor Panda, deberé impulsarme más para llegar al otro lado! ¡Puedes hacerlo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No creo podré lograr esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si caigo en el agua como ahora, estaré fuera de la carrera! ¡La próxima vez, agarra la parte inferior! ¡Eso hará que te balances mejor, ¿ok? ¡La carrera de hoy va a iniciar! ¡Los participantes vayan a la línea de salida! ¡No creo estar listo, Dr. Panda! ¡Oh, claro que lo estás, Leo! Solo recuerda todo lo que practicamos. ¿Y qué practicamos? ¡Tu agujeta está desatada! ¡Mis tenis especiales no tienen agujetas! ¡No trates de bromear conmigo, Pip! ¡Muy bien, corredores! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Eso es, Leo! ¡Ignora a todos los demás y enfócate en terminar la carrera! ¡Oh, qué mala suerte, Olet! ¡Sabía que iba a ganar! ¿Ya estás fuera de la carrera, Olet? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Lo estás haciendo bien, Leo! ¡Mantén un paso estable y enfócate en terminar la carrera! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Estás fuera de la carrera también? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso significa que puedo ganar! ¡Todo lo que debes hacer es terminar la carrera! ¡Vamos, Leo! ¡Gané! ¡Bien hecho, Leo! ¡Eres increíble! Todo fue gracias al Dr. Panda. ¡No! ¡Tú corriste una gran carrera! No me importa haber terminado en segundo lugar, Leo. No, no llegaste en segundo lugar. Ninguno de los dos terminó. Entonces, volvamos a hacer la carrera. ¡Sí! ¡Una más larga, con más obstáculos! Pero necesitamos que alguien la organice. ¿Yo? ¡No! Creo que esa es una aventura para otro día. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¿Qué es lo que hará el día de hoy? ¡Hola a todos! Con esto, les daré una pista. Están escuchando Mezcla Musical con Dr. Panda. Su música favorita con su oso favorito. ¿Está en la radio? ¡Sí! O lo estaré tan pronto como mi programa de radio comience. Cuando se encienda esa luz, todos en Ciudad Panda podrán oírme en su radio. Todo lo que debo hacer es hablar por este micrófono y poner música. Eso es para tocar discos viejos, Toto. Pero toda la música que necesitamos está en esta computadora. ¡Aquí! Lo bueno es que la luz roja no estaba encendida, Toto. O todos en Ciudad Panda hubieran escuchado tus ruidos. ¡Aquí vamos! Están escuchando Mezcla Musical con Dr. Panda. Su música favorita con su oso favorito. ¡Hola a todos! Es un hermoso día en Ciudad Panda. ¡Y sí que lo es! Es hora de enviar tus peticiones. Así que si hay una canción que te gustaría escuchar, házmelo saber y la pondré para ti. Mmm... ¡Oh! Yo sé cuál quiero. Para comenzar, aquí está una canción llamada El ritmo del panda tierno, de Justin Brown Bear. Ahora hay un partido de fútbol en la radio después de mi programa, Toto. Así que debemos terminar puntuales. Pero, hasta entonces, tocaremos música agradable. ¡Ah! ¡Por fin! Un trabajo que no implica correr demasiado, ¿no, Toto? Mmm... ¡Je, je, je, je! ¿Ah? ¡Oh! ¿Hola? Hola, Dr. Panda. Lo escuché en la radio. Y me preguntaba si puedo pedirle una canción para alguien. ¡Gran idea, Leo! ¿Qué canción quieres que ponga? Verá, hoy es el cumpleaños de June. Y hay una canción que le encantaba cuando era una niña pequeña. Se llama Odisea espacial, de un cantante David Bowie. ¡Muy bien! ¿Estás seguro de que puede encontrarla? Es un poco vieja. Ni siquiera June tiene una copia ahora. ¡Ah! No te preocupes. Tengo todas las canciones en mi computadora. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Gracias! Me tengo que ir a la tienda a comprarle un regalo a June. Adiós, Dr. Panda. ¡Adiós, Leo! ¡Ah! Están llegando muchas peticiones, Toto. Hay que poner esta primero. Aquí está una petición de Moe y sus gallinas. Este es Dogfong y su canción Bote Cacareador. ¡Ah! ¡Oh, no! La canción que Leo pidió no está en la computadora. ¡Oh, bien, sí! Tal vez está en uno de los viejos discos en el almacén. ¡Ah! 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 ¡Eso fue increíble! ¡Gracias, Moe! A continuación, una canción para Jopa. Estos son los Rolling Bricks con Constrúyeme. ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Fue justo a tiempo, Toto! Tengo hasta que termine la canción para encontrar la canción de Leo. ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡El disco que necesitamos debe estar en algún lugar! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Tampoco está aquí! ¡Ah! ¡Tal vez Ziggy me ayude! ¡Sí! ¡Hola! ¡Siggy! ¿Aún tienes todas esas cajas con discos viejos en tu garage? Ah, eso creo ¡Excelente! Iré justo en cuanto ponga la siguiente canción La siguiente canción es para Bip Es Sam Simio con Mono en mi mente ¡Asombroso! Debo volver antes de que la canción termine Oye, si escucho el programa en mi teléfono sabré cuando la canción esté por terminar Hola, Leo Lo siento, no he puesto tu petición aún Estoy teniendo problemas para encontrar el regalo de John Me encantaría ayudar, pero... Su gusto es muy particular, lo sabe Lo siento, Leo, debo irme Hola, Sigi ¿Estos son los discos? Sí, estos son todos los discos que tengo ¿Buscabas este? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ese es! ¡Ah! ¡Gracias, Sigi! Bien, creo que podemos hacer un trato ¿Qué tal si pongo una canción para ti? ¿Puedes poner algo de... ¿Piggy Park? ¡Claro! ¡Cualquier canción que quieras! ¡Wow! ¡Hecho! ¡Ah! 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 La siguiente canción es para Sigi! ¡En serio! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Ah! ¡Lo encontré, Toto! ¡Ah! ¡Tik Tok! ¡Oh, no! ¡Mi programa casi acaba! ¡Ah! ¡Y no hay tiempo suficiente para poner la canción que Leo pidió para John! ¿Y ahora qué hago? Estas son todas las canciones que pude poner el día de hoy. Pero tengo un último mensaje. Para Jun. Ven a vernos a Leo y a mí en el parque para una sorpresa especial de cumpleaños. Gracias a todos por escucharnos. Doctor Panda, todavía no he encontrado un regalo para Jun. No tengo nada que darle. Ah, pero ya lo tienes. Oiga, es una gran idea. Hola, muchachos. ¿De qué se trata todo esto? ¡Feliz cumpleaños! ¡Me encanta esta canción! Gracias, Leo. De nada. ¡Corre! ¡Corre! Oh, yo creo que ya corrí suficiente por hoy, Toto. Esa será una aventura para otro día. Adiós a todos. Hola, Doctor Panda. ¿Qué es lo que haré el día de hoy? Hoy voy a ayudar a Mu con esta gran pila de ropa sucia. ¿Entonces va a lavar ropa que no huele muy bien? Tal vez. Ese sonido es divertido, Toto. ¡Burbujas! ¡Hola, Mu! ¡Doctor Panda! ¡Por favor, venga ahora! Las lavadoras de Sigi y de Olet no sirven, por lo que tenemos que lavar su ropa también. ¡Oh! Tenemos tanto trabajo que hacer. No te preocupes. Ya voy en camino. ¿Vienes conmigo, Toto? Hola, Mu. Estamos listos para el trabajo. ¡Oh! ¡Qué bueno que ya están aquí! Jamás había visto tanta ropa sucia en toda mi vida. Tú tranquila. Terminaremos muy pronto. Bien. Voy a colgar esta ropa que tengo aquí. Y mientras usted puede colocar esa ropa en la lavadora. Sí. Lavarán con este jabón. Deja la ropa limpia y con un dulce aroma. Sin embargo, es muy efectivo. Solo coloquen una tapa por cada carga de ropa. Recuerden, no pongan mucho jabón. No lo haremos. Hay que poner esto en la lavadora, Toto. ¡Oh! No se supone que la lavadora haga eso. En definitiva, no debería pasar eso. Será mejor llamarle a Jupa. ¡Jupa! Creo que la lavadora de Mu está descompuesta. Hola, Dr. Panda. En un minuto voy a revisarla. Estoy por aquí. Vine a revisar el refrigerador de John. Y mi caja de herramientas está aquí. ¡Gracias por tu ayuda! ¡Guau! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! No es nada grave, Dr. Panda. Solo tiene que poner algo pesado sobre ella para evitar que se mueva. ¿Lo ve? ¿Y si colocamos ese saco? Creo que servirá. ¡Oh! Dr. Panda. Ayúdeme a secar la ropa de la carga que saqué, por favor. Así podremos meter otra carga. Claro. Jupa, ¿podrías poner ese saco sobre la lavadora, por favor? ¡Dr. Panda! Déjemelo a mí. Esta carga ya ha terminado. Pondré la segunda para ayudar al Dr. Panda. Le va a alegrar. Ponemos esto aquí. Y ahora el detergente. ¡Oh! ¿Y qué pasará si hago que la lavadora trabaje aún más rápido? ¡Así terminaríamos antes! ¡Listo! ¡Con eso basta! ¡Ah! No olvidemos poner un poco de esto. Y un poco más para estar seguros. ¡Todo listo! Le hice a la lavadora unos ajustes de último momento. Y ahora lavará aún más rápido. Terminarán antes de lo previsto. ¡Ay! Eso es excelente. Gracias, Jupa. Sí. Gracias, Jupa. ¡Oh! ¿Qué fue eso? No lo sé. Pero suena como si fuera una máquina, ¿verdad? Suena como si fuera mi lavadora, Jupa. Eh, Jupa, ¿posiste el saco encima de la lavadora? Eh, no. Pues, ¿qué están esperando? Vayan y repárenla. Eh, muy bien. ¡Tenemos que apagarla ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se volvió loca! ¡Tienen que apagarla antes de que destruya todo! Jupa, dime, ¿cómo cuánto jabón le pusiste a la lavadora? Eh, lo necesario. ¡Esto es un desastre! No te preocupes, Mu. Solo déjame pensar. Pues, piense rápido. De lo contrario, toda mi granja quedará cubierta de burbujas. Ni siquiera puedo ver dónde está la lavadora. ¡Burbujas! Oh, eso es, Toto. Tengo una idea. ¿La tiene? ¿En serio? Sí, y gracias a Toto. Mu, ¿tienes tu visor para nadar que usaste en tus vacaciones? Ah, sí. Jupa, ¿me puedes pasar esa manguera atrás de ti? Sí. ¿Dónde está? ¿Eh? ¡Cuidado! ¡No! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Con calma! ¡Calma! ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 Ya limpié toda la espuma que había. ¡Bien! ¡Todo listo! ¡Uf! Ahora solo espero que tanto Ziggy como Led reparen sus lavadoras pronto! ¡Porque no quiero pasar por esto otra vez! ¡Gracias por todo su apoyo! ¡No hay de qué! ¡Eh! ¡Un momento! ¿Dónde está Toto? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¿Quieres jugar a disfrazarte, verdad? ¡Sí! Bueno, esa será una aventura para otro día. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, Dr. Panda! ¡Nos vemos!